Esta es una invitación a todos los que nos están viendo a participar en la realización de la película sobre la vida y obra de Santa Laura. Laura Montoya Upegui, nacida en Jericó, Antioquia en 1874, hoy Santa Laura, tiene una vida de interés universal, llena de aventuras en la selva y dramas sociopolíticos que rompen paradigmas. Una mujer que se adelantó a los tiempos, consciente de sus derechos y valores en la sociedad, es ejemplo de superación y liderazgo en su compromiso con los más empobrecidos, especialmente indígenas, negros, campesinos y marginalizados. Esta película se rodará desde lugares de Colombia donde la misma santa pasó su vida y en otros que recrean la arquitectura de la época en que vivió, hasta el Vaticano, donde fue canonizada. El director es el cineasta colombiano Gustavo Nieto Roa, quien tiene a su haber 15 largometrajes en Colombia, 3 en Brasil, 1 en México y varias telenovelas e innumerables documentales y cortometrajes. Invitamos a toda la población a que se una a este gran proyecto de hacer realidad la película sobre la vida y obra de Santa Laura. Que será vista en Colombia y el mundo entero. Para lograrlo, necesitamos el apoyo financiero de todos ustedes. Con sus donaciones, ustedes participan en su realización y tendrán la satisfacción de ser parte de un proyecto cinematográfico que se verá en Colombia y en todo el mundo, llevando un mensaje de fe, de amor, de paz y superación. Puede donar lo que su corazón le indique, depositándola en la cuenta Película Santa Laura, Bancolombia, número 2689-11-912-34. Los empresarios pueden hacerlo aprovechando la Ley 16-17 de 2012 del Ministerio de Cultura, que les otorga un incentivo fiscal, deduciéndoles un 165% sobre el valor donado. Los ingresos que genere la exhibición de la película Santa Laura serán orientados al apoyo de las misiones en los 21 países donde hacen presencia las religiosas de la congregación que fundara Santa Laura. Información Hermana Aida Orobio Celular 311-314-0029 Juan David Giraldo Celular 315-376-9469 Santuario Santa Laura Teléfono 574-253-8717 www.madrelaura.com